Esta madre está amenazada a una persona con una chulela, ¿qué es de cierto? Yo no tengo gasolina, yo no uso eso ¿Tú no sabes eso? Yo no pensé a decir nada, es mentira ¿Tú crees que es mentira? Es mentira, es falsa ¿Y por qué te acusan a ti entonces? No sé ¿Entonces me han tenido problemas? No ¿Dónde te expresaron a ti? En una hija de la hija ¿Y por qué viene ese problema entre ustedes entonces? Por un lado que tenía en mi casa ¿Un árbol que tú tenías? ¿Y qué pasó entonces? Estaba encargado y yo la morche Y yo no soy de un amigo común ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades de este caso? Que se investigue bien ¿Cuál es el nombre tuyo? Andrografía y leyes de lejos ¿Dónde tú vives? Estamos allá arriba